Bienvenido a Azalei Channel actualización de Kanyaman. Kanyaman, el sandokano del siglo XXI. Kanyaman está trabajando duro preparándose para aparecer en una nueva versión del clásico sandokan, que será el primer proyecto extranjero del actor y para el que se ha tomado muy en serio su preparación física, según sus cuentas de redes sociales. En una entrevista reciente con IGN, dijo, estoy muy contento de haber sido elegido para interpretar el papel de sandokan, y espero poder estar a la altura de esta expectativa. En una entrevista reciente con la radio italiana, dijo, a pocas semanas del rodaje, y a la espera de confirmar si Blanca Suárez interpretará a Lady Mariana, el intérprete quiso compartir sus entrenamientos y, en una de sus publicaciones, sorprendió a sus más de 8 millones de fans con un vídeo en el que presume de músculos. Intenta disparar a mi espalda. Estoy bien, más fuerte que antes, escribió el protagonista de Erkenzikus, Dreaming Bird, la serie con la que se dio a conocer y arrasó el mundo. Kanyaman está aprendiendo a ser un gran espadachín, así como tomar lecciones secuestres regulares para conviértete en jinete, además de trabajando salir en el gimnasio para definir mejor sus abdominales. De hecho, el joven turco, que estudió derecho, ya ha publicado varias instantáneas con Cassius, un hermoso caballo blanco que lo acompaña en estos entrenamientos. Ahora, Kanyaman, que tomará el relevo del actor indio Kabir Bedi, quien dio vida al aventurero personaje a finales de los 70, ha compartido un vídeo y varias imágenes en las que muestra cuánto ha mejorado en la espalda de su nuevo pareja. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!